Música 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 No te quedaste en la que me hagan, ¡ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eta Nurea de Sheri! ¡Que te puesta Número! ¡Nota! ¡Ooooo! ¡Oson tu amacho! ¡Chapel de oro! ¡Uooo! ¡Jota Gora! ¡Yiihii! ¡Ja ja! ¡Tomo! ¡Sinon Mesines! ¡Toma, dígat! ¡Alofantes da, mira! ¡Hola, hola! ¡Oh, Xapolita! ¡Oh, Xapolita! ¡Vamos atrás! ¡Oh, Xapolita! ¡Es que a mi casco! ¡Oh, te voy a ir para ver eso! ¡Vos te va a ir para ver eso! ¡Evet! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! ¡Vamos atrás! ¡Otra vez! La luz de viejo no es de gran pasión, y planta, y planta ella, y planta ella, y planta ella, y planta ella. La luz de viejo no es de gran pasión, y planta ella, y planta ella. La luz de viejo no es de gran pasión, y planta ella, y planta ella, y planta ella, y planta ella, y planta ella.